Pues ¿cuántos más vídeos vamos a grabar? ¡Hasta que caigamos muertos! Bienvenido a otro vídeo, te agradezco mucho que estés aquí Como ya viste en la miniatura vamos a probar mucha ropita que compré Bueno no muchas, son cuatro cambios Y me siento como mi queridísimo amigo de On Toy Que prueba los Fashion Packs On Toy Este vídeo va dedicado para ti, te quiero muchísimo Y bueno vamos a ver como les queda esta ropita a las muñecas Y recuerda que tengo Instagram y Facebook y están apareciendo aquí abajo Donde encontrarás muchas fotitos exclusivas, mucho contenido exclusivo Y te darás cuenta que está pasando en mi vida y que futuros vídeos vienen a este canal Ahí te espero Y bueno llegó la hora de conocer los Fashion Packs que compré Si me sigues en Instagram y en Facebook conocerás uno de estos Porque subí fotografías así como de este Así que vamos a verlos un poquito más de cerca Estos Fashion Packs son de esta marca que se llama Sparker Girls Esta marca es como una marca económica de muñecas Que venden en las tiendas Walmart en Estados Unidos Y me gustan mucho estos packs porque están muy baratos Y creo que se ven bastante, bastante bonitos Estos dos de las orillas se me hicieron acá muy hippies y setenteros Y el del medio me gustó mucho, se me hizo muy para ir a Las Vegas Así que voy a mandar a mis muñecas a Las Vegas Estos packs cuestan dos dólares cada uno Así que son packs muy muy económicos Así vienen por atrás, no vienen más Estos packs los cambian muchísimo Siempre que voy encuentro ropa diferente Y una que de plano no me gusta Pero otra como esta que sí Y tengo este maravilloso pack de Barbie Que me gustó muchísimo Aquí está de la mujer maravilla Y tenía muchas ganas ya de ponérselo a una muñeca Así que vamos a ver cómo les quedan Y bueno estas son las Barbies elegidas Para probar estos outfits Tenemos una Barbie curvy Una Barbie no tan curvy Y una Barbie como cuando Barbie hacía ejercicio Y se cuidaba Voy a ponérselos más o menos ahí Y después voy a hacer unos cambios Este es el que más me interesa probar la verdad Vamos a ver estos que tal se ven en estas muñecas Y finalmente terminaríamos con este Así que vamos a empezar a hacer esas combinaciones Y después de estar batallando mucho Esto fue la combinación que se pudo hacer con estas muñecas Así es como les quedaron La ropa viene con diferentes tallas Así que le puede o no quedar a tus muñecas Por ejemplo este No le quedó ni a esta ni a esta Esta blusita sí le quedó a las tres Este short le quedó a ella y a ella Esta falda le quedó a las tres Pero a Barbie le queda grande Ya saben Barbie cuando le importaba el que dirán Que estaba flaca y fitness Bueno le quedó grande este Así que tengan a consideración eso Si encuentran estos fashion packs Pero vamos a verlos más de cerca Y aquí está nuestro primer fashion pack Que le quedó a esta muñeca Aparte que me gustó como se le veía con las botas Que traía y bueno La blusa me parece súper súper bonita Esta blusa le quedó a las tres muñecas Como les dije El short aunque aquí se ve bien Pues apenas le quedó Chéquense hasta dónde le llega Subirlo por las piernas fue bastante difícil Este short no se estira Y no tiene velcro Solamente tiene por ahí este Elastiquito Así que así es como se ve Si se fijan Pues son muy muy variadas Esta ropita Así que le puede o no le puede quedar Pero por dos dólares vale la pena Comprarla y probablemente le quede Alguna de tus muñecas Así que aquí está el outfit Y la verdad es que me gustó bastante Con su cachucha Y con sus botitas Y se me hizo bastante padre Así que vamos a ver el siguiente outfit Y aquí tenemos a nuestra curvy A nuestra gordita bonita Este fue el outfit Que le quedó Esta falda Es de elástico Completamente No tiene velcro Así que esta falda Estira bastante Por el elástico Y esta le quedó bien A las dos muñecas Más rellenitas A la Barbie Anorexica Pues realmente No le quedó Le quedó muy grande La cintura Y se veía feo La blusita Si les quedó muy bien A las tres A ella le queda Un poquito justa Pero alcanza A abrochar Chequense Por ahí está el velcro Y por aquí está la faldita De una tela Bastante coquetón Así que se estira Y pues si le estira Se le ven los calzones Que no trae Así que no vamos a ver eso Porque no trae calzones Me gustó como se ve Con sus tenis Y la verdad es que creo Que es un outfit Bastante bastante coquetón Me gusta mucho el mandala Que trae aquí En el pecho Y creo que va bien Con su cabello Y con su look Así que este es el otro look Así que vamos a ver El look final Y aquí tenemos a la Barbie Empoderada Flaca Fitness Que va a Las Vegas Y este vestido Cuando lo vi Me llamó muchísimo la atención Se me hizo bastante Bastante coquetón Este vestido Solamente le quedó a ella Porque está ya cero Y aún así Batallamos para abrochárselo El vestido La verdad es que me gusta bastante Se me hace muy muy coquetón Me gustó mucho esto Realmente no tiene Movimiento Solamente podemos acomodar Estas madrecitas Con los dedos Pero bueno La verdad es que está padre Es como los vestidos De Barbie Chafas que por atrás No traen lo mismo Que traen por enfrente Pero pues que se le va a hacer La verdad es que por enfrente Se ve bastante padre Me gustó mucho como se le ve a esta Barbie Y aquí se va a quedar Con sus tacones rojos Como les dije Batallé para abrocharla Barbie está muy chichona Entonces por esta parte Fue donde batallé Para abrochárselo Pero pues bueno El cabello le tapa Las extensiones Tapan las extensiones Dan poder Así que a Barbie No se le verá esa parte Y de frente se ve Súper 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 genial La verdad es que Me gustó bastante Así que Llegó la hora de probar El último outfit A ver a qué Barbie de las tres Que estoy probando Le queda Y bueno Decidí ponerle El outfit de la mujer maravilla A mi Barbie Totally Hair Que me encanta No sé por qué Desde un principio La visualicé No sé si por lo rosa Así que aquí está El outfit de la mujer maravilla Si se fijan Es un vestido Pues largo Bueno Pues sí está largo Al vestido que traía Esta mujer indecente Que casi andaba enseñando El calzón pantaleta Pero bueno Es un vestidito Que dice Wonder Woman Justice League Y se me hace Bueno más bien Justice Fierce Justice Fierce Y no sé qué más cosas Y aquí está Me gustó muchísimo El chalequito Pero bueno Pues el larguísimo cabello De esta Barbie Tapa realmente Lo interesante Que es esto Se ve muy padre La verdad Pero pues es un estampado Que se va a ver Muy poco En cualquier muñeca Porque regularmente Las tenemos así Entonces Pues no se va a ver La verdad es que creo Que a esta muñeca Se le ve bastante padre Por ahí traía Este brazalete Y este choker Dorado Me hubiera gustado Que trajera dos brazaletes Como la mujer maravilla Pero bueno Solamente traía uno La verdad es que creo Que el outfit Está bastante bonito Definitivamente Este outfit en específico Solamente le queda A muñecas de la talla De Barbie Se hace a las flaconas A las curvy Ni intenten ponérselo Porque no le va a entrar O lo pueden trozar Solamente que le quieran Poner el chalequito Que ese sí les queda Ya que no se abrocha La verdad es que este outfit Se me hace bastante Bastante coquetón Creo que se le ve Bastante bonito A ella Así la voy a dejar Un rato Y después regresará A su outfit original Y la verdad es que Esta Barbie Me fascina ¿Se acuerdan Que yo le puse el cabello? Pues ahí está Mi Barbie Total Así que Así es como Despido el video Espero que te hayan gustado Estos cuatro outfits Para tus muñecas Recuerda que subo videos Bueno O solía subir videos Por semana Me ausentí un poquito Pero ya estoy grabando Muchísimos videos Para tenerles al menos Un video a la semana Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Y recuerda que Siguen los saluditos Adiós Alexander Vance Diego Infante Grageda Diego Infante Grageda Otra vez Peter Martínez Puello Jaycey Doll Collector Osvaldo Madera Jorge Rocha Mildred Andrades Erika Aguirre Laura Yesenia El Sastrecillo Valiente Sofía Ozan Santiago Maldonado Elizabeth Pineda Jorge Espinosa Gracias Suscríbete Dale like Y comparte mis videos Y te dejo estos dos Dijitos recomendados No olvides visitar Mi Facebook Y mi Instagram Con contenido exclusivo Y si quieres saludos Déjame un comentario Muchísimas gracias Por todo el apoyo Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video